¡Hola a todos sazoneros! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a ver todos los puntos, todos los fallos que tiene la saga de los Sims 4 aprovechando el hashtag de StopEaAbuse. Bueno, disculpadme inglés, pero lo importante es el objetivo en el cual nos estamos quejando y esto viene a raíz de... miren Slowly que fue la que inició este hashtag hablando del tema de que siempre nos están engañando, siempre nos están vendiendo las cosas a medias siempre cada vez tenemos más bugs, cada vez hay más problemas. También viene a raíz de que los jugadores del FIFA, que es otro juego de EA, se están movilizando y quejando y de hecho van a hacer una manifestación. Así que me gustaría aprovechar y antes de empezar poneros un tuit de mi querida T-Roach, Tanesca Roach la cual ha comentado algo que yo siempre he pensado, ¿vale? y en muchos bugs, porque en otros ni siquiera se merecen eso y es que cuando lo mejor que podemos decir de un DLC es que no está mal para ser de los Sims 4, es que no se están haciendo las cosas bien y la verdad es que esto lo resume a la perfección el estado actual de los Sims 4 y vamos a verlo, vamos a irlo viendo paso por paso desde el juego base hasta los Sims 4 y el reino de la magia, así que ¡comenzamos! Bien, para entrar así un poquito en contexto y saber de qué va a ir el vídeo, vamos a ir viendo punto por punto a lo mejor algo se nos queda fuera, pero es que como ya sabéis hay muchísimas cosas que están mal en este juego que faltan, que están pero mal implementadas con lo cual voy a intentar ir punto por punto en lo que dura más o menos sus trailers las cosas que hacen que se sientan los Sims 4 como el juego más incompleto de esta saga vamos a empezar por orden cronológico conforme fueron saliendo los packs quiero recargar que este vídeo lo hago como una persona que ama los Sims desde hace muchísimos años desde mi infancia y me duele ver cómo se está degenerando de esta manera tan grave en la cual solo se dedican a sacar packs y contenido para sacar pasta y nada más y no contentar ni siquiera a su audiencia, está muy bien que como empresa quieran ganar dinero pero también pueden ganar dinero, inclusive muchísimo más si contentan a su audiencia es que es de cajón, si nos hacen caso, si nos escuchan, si piensan ellos mismos yo es que la verdad es que sinceramente no llego a entender cómo es que no se dan cuenta de esto falta en este pack porque en otros packs semigrantes lo hemos metido lo hemos hecho posible y en este pack no está o en el juego base no está es que es completamente absurdo la verdad así que vamos a empezar por los Sims 4 y el cast en el cast la mayor queja que yo personalmente tengo también decir que esto es una visión personal, a lo mejor a vosotros no os importa es el tema de las aspiraciones de los rasgos que tienen los Sims y es que son bastante escasos, ya no la cantidad de rasgos que tiene sino los que les puedes poner a los Sims, o sea, en los Sims 3 les podías poner 5 rasgos de personalidad y en los Sims 4 que supuestamente lo vendían como uno de los más personalizables que ningún Sim te iba a salir con la misma personalidad y demás solo le puedes poner 3, no tiene sentido aparte tampoco le puedes poner los gustos, no le puedes poner lo que le corta, lo que le mola ni nada de eso, de hecho mirar aquí en el trailer están comparándolo el juego con los Sims 3 en planos sliders que tal y que cual, vale, sí, muy bien habéis avanzado en un lado y en el otro la habéis cagado chicos, recapacitar, esto nos lo tendréis que meter ya de ya el hecho de tener una personalización de rasgos mucho más amplia, mucho más rica poderle poner mínimo 5, yo diría 6 o 7, la verdad porque así con esa cantidad de rasgos sí que puedes hacer Sims diferentes otra cosa que también veo súper importante es el tema de la aplicación de los filtros si tú aplicas un filtro en plan, solo quiero encontrar cosas del juego base y el pack de bolos por ejemplo, porque tengo que ponerlo por cada categoría no hay ninguna especie de llavecita por ejemplo que tú le pulses y entonces se te aplica ese filtro a todas las categorías no, tienes que ir categoría por categoría e irlo poniendo y es un poquito, la verdad es que es bastante molesto al igual que tú no puedes guardar en plan, como unos estilos de vestir predefinidos iguales que los que ya tiene el juego en plan, una sección de predefinidos propios en plan, yo hago un outfit y quiero este outfit tenerlo para otro futuro Sims vale, y no puedes guardarlo eso estaría súper bien aparte el tema que hay de los maquillaje tatuajes como está mostrando aquí y tal todo eso es bastante limitado y en fin, son cositas pequeñas pero que hacen la experiencia del juego dentro del CAS un poquito desagradable tal vez exagere un poquito con la palabra desagradable digamosle incómoda porque te toca ir uno por uno ir poniendo los filtros y demás aparte está el tema que ya he comentado antes de los rasgos es un poco triste el tema de los rasgos después hay herramientas que han metido o implementaciones que han metido nuevas como el tipo de forma de andar que recordemos que desde vampiros que metieron la forma de andar vampírica no han metido nuevas animaciones a la hora de andar y la verdad es que estaría súper bien que añadiesen nuevas animaciones a la forma de andar no te digo yo que nos metan 30 animaciones pero sí que de vez en cuando metan una pues no estaría nada mal después hay otra cosa que es un poco molesta y es que prendas que estaban en otros packs las han metido en el juego base ahora con el rediseño que han hecho pues han decidido meter esas prendas en el juego base yo la verdad es que no me gusta porque si estaban en distintos packs hemos pagado por esas prendas en esos packs y que ahora estén gratis pues no me gusta bien para los que no tuvieran el pack pero mal por el hecho de que no puedes coger de un lado y poner en otro es un poco absurdo como vosotros comprenderéis lo lógico hubiera sido que hubieran metido ropa nueva de verdad bien ahora vamos a pasar a hablar un poquito del modo construir este modo me lo conozco mucho más sabéis todos los que me conocéis que yo soy principalmente constructor por eso hay cosas a lo mejor en el CAS que yo ahora mismo no caigo así que os invito a que si hay algo ya sea del CAS o de cualquier otro apartado que se me haya pasado os invito a que lo pongáis en los comentarios para que así todos lo podamos ver y eso ya os digo este vídeo es un poco modo resumen en el modo construir hay bastantes cosas más de entrada desde hace un tiempo han hecho que el juego esté bugueado no, lo siguiente en ciertos aspectos por ejemplo el tema de las vallas llevan un montón de actualizaciones que están bugueadas no se pueden utilizar bien al igual que el tema de tejados que de repente aparecen en mitad de la habitación porque sí porque le ha dado la gana al juego y lo ha puesto así después de hecho aquí estáis viendo que hay una lámpara que lo he publicado en Twitter que no la tenemos si salían los trailers pero en fin que le vamos a hacer después también hay fallos en recortes a la hora de poner las puertas y ventanas lo que son los recortes para que se vea transparente y puedas pasar de una habitación a otra están mal hechos o sea es que es flipante y en puertas y ventanas que llevan cinco años en el juego no me digas tú a mí que en cinco años no les ha dado tiempo a ver todos esos fallos después por ejemplo nos metieron en la herramienta de terreno y la verdad es que aparte de que es un poco más complicada de utilizar que en otras sagas cuando supuestamente los Sims 4 se van a gloriar de que era muchísimo más fácil que los Sims 3 o los Sims 2 a la hora de construir encima no tenemos tampoco la herramienta lagos como vuelve y se va a ir repitiendo en el transcurso de este vídeo hacen las cosas a medias nos dan las cosas a medias y encima para esa herramienta de terreno hemos tardado creo que salió el año pasado cinco años después también es de vergüenza que para una estantería del juego se estuvieran dando ahí un bombo que te cagas por haber metido un recolor nuevo de blanco que se estuvieran dando ahí un bombo tremendo de vergüenza por un triste recolor si es que faltan recolos por todos lados también metieron recolores en las puertas y que pasa con las ventanas esas grandes olvidadas es más hay otro tema en puertas y ventanas tenemos un montón de puertas y ventanas para las paredes bajas para las medias tenemos menos pero es que para las altas prácticamente no tenemos solo nos trajeron en urbanitas si no recuerdo mal para lo que son la altura alta y de la media tenemos un poquito más pero tampoco mucho más y es súper raro otro tema el tema de las barandillas muchas veces hacen una barandilla y no combina con la valla o hacen una valla y no tiene barandilla etcétera etcétera y es algo que es en plan en serio me lo estás contando que hacéis una cosa y la otra no la hacéis es súper raro no sé de verdad hay que mirar un poquito todos esos detalles por favor después hay cosas que han ido agregando después como las escaleras configurables que hace poco vinieron y que de hecho en la review que hice de la actualización lo mencioné que están mal no están bien diseñadas tienen fallos no han pensado en todos los tipos de escalera que han hecho luego encima también he notado yo que tienen algún que otro problema de enrutamiento bien vamos a dejar esto de un lado y vamos a continuar con el trailer que estamos viendo ahora que es del pack de acampada es un pack que yo diría que aunque lo que trae tampoco es que sea mucho pero por lo menos es un poquito innovador eso sí el gameplay es bastante por no decir muy aburrido una vez que lo has jugado una vez ya no lo vuelves a jugar porque es que se te hace súper aburrido vale y después también hay otra cosa que quiero mencionar y es que muchos de la fauna que utilizan en este pack después lo reciclan en otros packs futuros pero bueno el tema de reciclaje lo vamos a ver mucho muy de seguido en estos trailers vale y eso y después otra cosa que a mí me decepciona un poquito y es que sí está muy guay el disfraz ese de oso y demás pero la verdad hubiera molado muchísimo más que te apareciese un oso en mitad de la acampada pero un oso real no un oso que es una persona disfrazada la verdad es que eso le quita bastante que decir a este pack aparte eso que es un pack súper aburrido y eso aunque tengamos en cuenta que fue el primero que sacaron y fue en plan de vacaciones y dices bueno vale pero es un pack que no es gran cosa después ya pasaríamos al pack de a trabajar que es uno de los packs que se estrenaron en el concepto de hacer profesiones que son súper repetitivas vale que sí son de jugar tú con ellas pero al cabo de una hora ya dices madre mía a ver si sube ya esta sim porque es que es muy repetitivo aparte metieron el sistema de negocios que la verdad es que yo creo que es el peor sistema de negocios que podrían haber hecho nada que ver con los negocios de los Sims 2 abren negocios esos sí que eran buenos negocios y no estos la verdad es que está muy mal planteado en el sistema de tú montar una tienda o un negocio y deja muchísimo que desear también cabe destacar que el mundo que trae para ser una expansión es súper pequeño y luego por último la criatura nueva que metieron de los aliens no están del todo mal aunque son un poquito flojos bueno y acabamos de llegar hace un ratito al primer pack de accesorios que sacaron que fue fiesta glamurosa sí señor aquí se les fue un poco la flapa y dijeron ya que va a ser el primero hacemos un pack con cuatro muebles matados vale que es de vergüenza que trae cuatro muebles matados de verdad es el pack de accesorios que menos muebles trae eso sí muchos ya sabéis yo es uno de mis favoritos nada más que por la lámpara sobre todo la lámpara de pie pero eso no quita para que sea uno de los peores packs que han sacado aparte también decir que pocos objetos novedosos salvo la mesa de buffet te traen para montarte una buena fiesta bien y acabamos de llegar al pack de patio de ensueño que la verdad es un pack que pese a que los muebles que traen son bonitos puede pasar muy sin pena ni gloria y también decir que personalmente pienso que el objeto así premium que trae que es el jacuzzi tiene toda la pinta de ser un descarte del próximo pack que veremos y también decir que si está chulo que sea un jacuzzi de superficie pero también molaría uno que fuera a ras del suelo como teníamos en los sims 3 es un detalle que no han tenido en cuenta pero en fin que lo vamos a hacer de todas maneras es un pack que bueno para decorar el exterior viene bien porque también el juego base poquitas cositas te trae para decorar bien el exterior aparte pienso que es un pack en el cual tendría que haber venido lo que son las tumbonas por el simple hecho de que es algo del jardín algo exterior es más las tumbonas tendrían que haber sido del juego base desde un principio y haber ido incorporando con cada pack alguna que otra tumbona sobre todo por ejemplo en este pack bien y ya pasamos a día de spa que por eso os he dicho que el jacuzzi hubiera quedado super bien que hubiera venido en este pack pero bueno decidieron vendérnoslo por separado decir que es un pack que es básicamente de decoración es un pack bastante aburrido y por lo menos encima tendremos que darles gracias que se acordaron de poner un tipo de solar especial que fuera un solar de spa porque con un pack que veremos en un futuro no se les ocurrió meter un solar tipo cine un solar tipo bolera vale y la verdad es que es un grandísimo fallo que han ido teniendo durante los packs que han ido sacando pero como digo es un pack aburrido ten en cuenta que esto está dirigido el juego a un público joven y en vez de meterle un pack de spa lo lógico es que hubieran metido un pack de un parque de atracciones que hubiera sido muchísimo más llamativo pero bueno es decir que este pack a mi personalmente me gusta llegamos al pack de accesorios de cocina divina en el cual como objeto especial nos traen una heladera que por cierto los insomnios pesados no paran de comer helado si la pones y la verdad es que molesta bastante aparte nos trae una campana de una sola altura cuando recordemos que el juego tiene paredes de tres alturas con lo cual en algunas estancias queda muy rara ponerla y los recolores también son un poquito raros aparte de que solo nos trae un tipo de muebles de encimera y estaría muy bien ya que es un pack de cocina que trajera mínimo dos pero bueno esto sería todo lo que cabría por destacar de este pack negativo y pasamos al siguiente y bien pasamos al pack de accesorios de escalofriante que personalmente pienso que es como un añadido para el pack de estaciones que por cierto vino bastante después de este pack y que encima muchos de los objetos que tenemos aquí también están en este pack como veis hay reutilización aunque aquí salieron por primera vez decir que es un pack que en general yo creo que tiene pocos objetos también le pasa un poquito como a fiesta glamurosa y principalmente sirve para montar fiestas de Halloween y poquito más hacer calabazas y disfrazarte tienes bastantes disfraces por cierto es el pack que nos trae un gorro de bruja con esto lo digo todo y eso nada más no hay nada más que destacar está guay pero es un pack que tendría que haber venido en estaciones llegamos al pack de expansión número 2 que es el pack de quedamos el cual consiste en un tutti frutti de cosas que está ambientado un poquito para la etapa de joven adulto a lo mejor podría haber sido mejor pack si por ejemplo hubieran añadido el sistema de citas de redes sociales por ejemplo lo hubiera pegado bastante sobre todo si tenemos en cuenta el título de la expansión es un pack que incorpora bastantes objetos nuevos como la mesa de dj que tenemos varias opciones pero sin el cambio también nos trae un full bolín y una diana de dardos y son solo dos objetos en plan no tenemos estilos diferentes y tiene un estilo muy antiguo que para construcciones modernas no nos sirve aparte también trae tres armarios de los cuales dos son enormes ocupan demasiado el otro tiene un tamaño más razonable y son también de altura baja no hay armarios de altura alta con lo cual en ciertas construcciones puede llegar a quedar un poco raro aparte decir que es un pack que el sistema de club pues no es gran cosa se hace muy monótono y al final solo lo utilizas para subir habilidades y poco más bien llegando al pack de noche de cine este pack ha cometido varios errores entre ellos que si no tienes este pack no puedes ver películas en ningún televisor del juego cosa que eso es algo que de normal viene en el juego base vale esto creo que hasta la fecha de hoy no ha cambiado otra cosa que está mal y es que no han añadido ningún nuevo solar que tú puedas crear que sea un cine y a su vez tampoco han añadido pues yo que sé taquillas o cosas así para comprar los tickets de entrada porque claro no hay cines como tal vale y eso y es un pack que más que enfocado al cine yo lo veo sobre todo enfocado a tener una máquina palomitas que pasa igual que con la máquina de helados y tener objetos bohemios que por cierto en el modo comprar y construir bien pocas cosas hay de estilo bohemio creo que solo hay dos puertas y es un poco triste pasamos al parque jardín romántico que lo que tiene es la falta también de portas y ventanas que no puedes combinar prácticamente con nada y ni siquiera nos traen una puerta porque se preparan con esa portellita ventana un cartadero no realmente nos traen una cinta ventana y es lo que yo destacaría aparte de los pocos pasos que han tenido cantidad de plantas menos más porque teníamos hace poco esos caros la situación bastante de plantas y después de jardín romántico llegamos a escapada gourmet que decir de este pack aparte de que es un pack muy bonito yo lo reconozco es muy bonito es el pack que está yo creo que más cargado de bugs a la hora de utilizar los restaurantes ya trajeron una nueva mecánica de restaurantes un poquito recicladilla de los negocios vale y la verdad es que es una pena de pack por lo bugueado que va lo mal que va que tú llevas a tu sim por la mañana para desayunar en un restaurante y acaba por la noche y aún no ha comido y se te ha dormido en mitad del suelo vale o se empiezan a levantar se ponen a ver la tele un desastre de pack a la hora de poder jugar nada que ver con los restaurantes que tú podías tener en los sims 2 por ejemplo y llegamos al pack de accesorios de cuarto de niños uno de los pocos packs que se han centrado en darle un poquito más de vidilla a otras etapas que no sean la etapa de joven adulto la verdad es que es bastante frustrante que se centren tantísimo en una etapa de vida y todas las demás las dejen olvidadas aún así este pack nos trajo por ejemplo el monstruo debajo de la cama que es un martirio no sé si lo han terminado solucionando pero yo lo estuve jugando y es un desastre cuando tienes niños porque no para de salir del monstruo no te duermen los niños es un desastre pero bueno salvo ese problema que ya os digo no sé si está solucionado en general el pack me gusta aunque me hubiera gustado que trajese más juguetes funcionales por ejemplo ese robot que aparece aquí en el trailer podría ser funcional en plan de que fuera articulado y demás y no lo es en fin vamos a pasar al siguiente pack vamos a pasar